¡Mmm! ¡Vaya fila! ¡Huele! Nosotros también queremos tomar bebiditas y comer pastelitos Estamos desayunando las 7 de la mañana con bebida y pastelitos ... ... ... ... ... ... Así tenés ganas de tomarte una bebida, ¿eh? Ayer ¿Qué es lo que se llama? hoy tienen cosas feitas y 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 yo le fui conversando y 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